Yo creo que Dios desdio de lo imposible Que su poder no tiene fin No tiene fin, no tiene fin Yo creo que todo lo que hoy existe Lo he hecho con su gran poder No hay nada que no pueda hacer Yo creo que todo, todo es posible Mi Dios es Dios de lo imposible Si lo puedes creer, Él lo puede hacer Yo creo que todo, todo es posible Mi Dios es Dios de lo imposible Si lo puedes creer, Él lo puede hacer Yo creo No importa No importa la situación que estás viviendo Hay alguien que puede ayudarte Si puedes creer, si puedes creer Yo creo que todo, todo es posible Yo creo que todo, todo es posible Mi Dios es Dios de lo imposible Si lo puedes creer, si lo puedes creer Si lo puedes creer, Él lo puede hacer Yo creo que todo, todo es posible Yo creo que todo, todo es posible Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Gracias por ver el video.